Andrés Alexis Arguello Boorquez nace en Managua el 19 de abril de 1952. Sus padres Guillermo Arguello Bonilla y Soyla Rosa Boorquez quería ser abogado pero la necesidad le empujó al boxeo. Empezó a pelear amateur en 1968 realizando un total de 42 peleas ganando 33 por rockout y 9 por decisión. Logró coronarse campeón en tres categorías diferentes. Pluma fulminando al mexicano Rubén El Púaz Olivares por rockout en 13 asaltos el 23 de noviembre de 1974. Ligero Junior contra el puertorriqueño Alfredo Estracero Escalera también por rockout en 13 asaltos el 28 de enero de 1978. Ligero derrotando al escocés Jim Watt por decisión en 15 asaltos el 20 de junio de 1981. Alexis ganó todas sus peleas como campeón defendiendo exitosamente 16 veces. Fue vicealcalde de Managua del 2005 al 2008 y luego alcalde del 2008 al 2009. En 2008 fue abanderado de la delegación nicaragüense en los Juegos Olímpicos de Beijing, China. Es el único boxeador nicaragüense que ha sido exaltado al salón de la fama del boxeo mundial. Pasa a otro plano de vida el 1 de julio del 2009. Miles de personas le lloraron y rendieron tributo y hoy lo reconocen como el más grande deportista de Nicaragua. Oscar Tapia, Viva Nicaragua, Canal 13.